El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado que los hoteles de la región han superado los 2 millones de viajeros alojados entre enero y noviembre de este año y ha abatido en ese periodo los 3,5 millones de pernoctaciones regladas. Bueno, hemos conocido los datos de ocupación hotelera en Castilla-La Mancha en los 11 primeros meses del año hasta noviembre. Continúan siendo datos sumamente positivos. Son más de 2 millones de viajeros los que se han alojado en establecimientos hoteleros en Castilla-La Mancha, con más de 3,5 millones de pernoctaciones, lo cual son cifras magníficas. Así lo ha señalado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha valorado que estos datos consolidan a Castilla-La Mancha como el primer destino de interior en grado de recuperación de la demanda hotelera en los 11 primeros meses del año, más de 6 puntos por encima de la media nacional. Este buen comportamiento nos consolida como la cuarta comunidad autónoma en grado de recuperación de la demanda hotelera en el conjunto del país y como el primer destino de interior con mejor comportamiento con respecto a las cifras que teníamos en el año 2019. Es prácticamente una recuperación que roza el 100%, lo que supone 6 puntos más de la media nacional. Los datos publicados hoy por el INE corresponden a la ocupación hotelera en el mes de noviembre en la región y recogen un total de 298.437 pernoctaciones regladas en hoteles de Castilla-La Mancha, con un total de 167.407 viajeros alojados en el pasado mes. Esas cifras suponen un crecimiento del 8,5% con respecto al mismo mes del año anterior en materia de viajeros y dio un 13,1% en pernoctaciones registradas, creciendo de manera particular en ambos casos las cifras de turismo procedentes del exterior.